Bueno, muy buenas a todos, mi nombre es Adrián Guillem, este es mi nuevo canal, muchos de los que estaréis viendo este vídeo sabéis que yo tenía un canal antiguo de fútbol freestyle, pero la vida da muchas vueltas y al final ha acabado en el fitness. Así que nada, este va a ser mi nuevo canal a partir de ahora y voy a explicaros la temática que va a llevar este canal. Bueno, principalmente van a ser vlogs semanales, normalmente subiré los entrenamientos que haga durante la semana, los movimientos básicos de competición de populisting, que es donde ahora mismo estoy más centrado, pero también subiré amigos míos que también van por pura hipertrofia y también subiré sus levantamientos, subiré levantamientos de otros amigos que también están dentro del populisting, subiré un poco review de los levantamientos semanales que hacemos en el gimnasio del parta y también eso, comidas, tips, etcétera. Y bueno, el vídeo de hoy es la semana 1 del nuevo bloque de desarrollo, estamos a 5 del 10 de 2020 y empezamos no como un picking como tal, pero sí que empezamos a tocar ya cargas altas, a intensificar un poco más, más bien vamos a tirar un poquito de singles y demás. O sea que esta semana será empezar a tirar poco a poco pesado, se vienen prácticamente creo que todos los días son PR, que para la gente que no sepa lo que significa PR son personal record, un record personal. Y nada, os dejo con la semana, si os gusta el vídeo ya sabéis, like, suscribirse, campanita, en los comentarios que podéis dejarme cualquier idea de vídeo o cualquier sugerencia. Y nada, os dejo con el vídeo. Y ya sabéis, a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no sé, o sea, me alegro que Dal, no sé, él en ese aspecto me ha hecho un plan confiar un poco más Porque yo tampoco he visto, o sea, nada más A la faquí Dal, no sé, nada más Dal, no sé, nada más Dal, no sé, nada más ¡Suscríbete al canal! 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 levanta, o sea que por eso hago estos días el brazo y por el técnico, nada más. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.